Hola. Susana, estoy aquí con mi amigo, con Joaquín. Con Joaquín. Sabina. ¿Eh? Hola, encantada. Sabina, yo me llamo Susana, pero puedes llamarme Shakira, si quieres. Eh... ¿Podemos irnos, por favor? Yo a ti te conozco, me suenas. No puede, o sea, lo dudo. No creo que os conozcáis. Bueno, pues nada. Adiós, Sabina. Adiós, señorita Shakira. Gracias a tu amigo, ¿no? Nosotros, nosotros nos vamos que tenemos mucho tiempo. ¿Y aquí no se va ni Dios? ¿Qué? Hace cuatro días que te conozco y aquí tu amigo el guapo no para de aparecerse por todas partes. ¿Qué pasa? Es que no es mi amigo. ¿Y quién es? Mi sobrino, que ha venido de... de allá arriba, del pueblo de Moaña. ¿Dónde está Moaña? En Galicia, situado en la parte sur de la comarca del Morrazo. Soy criminólogo. Es criminólogo y está terminando la carrera. Venga, venga. No te quedas. ¿Cómo te llamabas? Iago, se llama Iago. Hola. Hola. ¿Qué coño haces ahí esposado? ¿Puedes soltarme, por favor? ¿Y Márquez? ¿Por qué te ha esposado? Para hacerse el héroe. De verdad, le agradecería mucho que me soltara. La llave está ahí tirada. Por favor, ayúdame. Gracias. Segue por allí. Vamos. Mi tío está en peligro. Yo no me voy a quedar aquí esperando. ¿Tú te quedas aquí o te esposo otra vez? No soy un chihuahua. Quieto. He dicho que te quedaras en el coche. No. Detrás de mí. ¿Cómo has encontrado el carnicero tan fácilmente para empezar? Mi tío vio a un sospechoso en la escena del crimen. Tú cállate. Cállate. Su hija ha estado a punto de pillarle. Hombre, es una buena policía, pero... no es el más viejo que ella. ¿Sabe cómo se llama el policía de la barba? Su compañero. Apuesto. Guapo. Buena planta. Un hombre que no pasa desapercibido. El gilipollas de David. Ese. El gilipollas. ¿Sabes si tiene novia? No, novia no. Está casado. Que si eres gay, coño. He estudiado la teoría, la práctica no la he experimentado, pero me atrevería a decir que no. Entonces, ¿qué me estás contando? Que anoche vi a su hija. ¿Cómo a mi hija? Su hija, Susana, entrando en un motel con el apuesto gilipollas. Y daban la impresión de ir a mantener relaciones carnales. Hoy es el cumpleaños de mi madre y le he preparado una fiesta sorpresa. ¿Te vienes? ¿Luego? Claro. Puedes traer a tu sobrino si quieres. He oído que es un quesito. ¿Ah, sí? ¿Quién te ha dicho eso? Ah... Que yo lo de... No, que lo digas. Un comentario que hice de pastada. Mira qué casualidad. Un quesito. Anda, chaval, hazme el favor y vete a buscar a Susana. Ya va. ¿Nos dejas un momento, por favor? Sí, claro. ¿Problemas relacionados con el amor? Sí, más o menos. Señor Márquez, tiene usted una mujer muy atractiva. Cuidado con lo que dices, chaval, que es mi santa. No se confunda. ¿Depuestos a elegir? Prefiero a su hija. ¿A qué hija? A la mayor. No. Otro para mí, señor Sebas, por favor. Parece que no voy a beber sola al final. ¿Dónde has dejado tu tío? En casa. ¿Has cenado? No. Pues no te pases bebiendo. Tranquila, yo no me emborracho. Ah, vale. Está sonando el... Ya. Ponos dos chupitos de tequila mejor. ¿No? Nunca he probado ese licor. ¿Yo no has probado el tequila? Ese licor te va a cambiar la vida. No, 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 no. ¿Dónde vas? Espera, espera, espera. Animal, espera. Esto es así. Sal. Chupas la sal. Chupito de tequila de un trago. Y limón. ¿Otro? Vale. Señor Sebas, a ver, estos vasos son pequeñísimos, por favor. Es que no caben nada. ¿Puedes rellenar un poco más? Bueno, mira, yo os dejo la botella. Que no quiero saber nada. Bueno, yo... Yo no he conocido muchas mujeres. Ah, ya. Vivas, quiero decir. Pero me atrevería a decir que uno no se encuentra con una mujer como tú muy a menudo. Guapa, simpática, inteligente, divertida... ¿Cuántas cosas? Me falta un dedo. Eres buenísimo, Yao. No te rías que te digo de verdad. Joder, qué picadero tienes aquí montado, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Ves? Sí. Bien, mi amor. Sí. Que no sé cómo es. Qué bonitos vivís. Joder. Es que yo nunca había... Es que yo nunca había... Es que yo nunca había... No sé cómo era la galaxia. ¿Quién es? ¿Quién? Señor Márquez, de verdad. Ahora salgo y se lo cuento. Me lo cuenta luego, pero con pelos y señales, ¿eh? Vale. Oye, no será la... La rubita del tercero, ¿no? Pues mira, no. No soy la rubita. No soy la rubita del tercero. Yo... Yo me voy ya porque es que... Y ya... Luego te veo. Fin, con el salida. Inspector, buenas noches. Eh, buenos días. Mi puta vida. Señor Márquez, está usted equivocando de cabo a rabo. Yo no me he aprovechado de su hija. Ya estaba dolida y yo solamente quería aliviarla. Aliviarla, vaya y corre. Por favor, tenga en cuenta que yo no me regenero, señor Márquez. Claro. Esa es la idea. De todas las terráqueas que existen, ¿has tenido qué? Con mi hija. Apriete el gatillo, señor Márquez. Hacerle esto a mi único ser querido no tiene perdón. Me lo merezco. Y usted se merece un enlaza mejor que yo. Adelante. Dispare. Vete. Venga, fuera de aquí. Si vuelvo a verte por aquí, no te va a llegar Vallecas para correr. Vamos. Eso sí que es tuyo. Está bien presentarse en casa de un compañero, echarle un polvo con su sobrino. Está feo. Es que está feo. Está feo. Susana, corramos un tupido velo. ¿Vale? Además, que no tienes que disculparte. Tú no tienes culpa de nada. ¿Cómo? Que yo no tengo ninguna culpa. Que no tienes culpa de nada. ¿Pero tú quién te crees que se ha follado Gil? Podemos evitar esa palabra, por favor. No. No, es que quien se folla a tu sobrino ha sido yo. Lo siento si le he utilizado porque es un buenazo. Pero es que también está buenazo. O sea, que tenemos en Vallecas a un secuestrador presunto asesino con afición por los descapotables, la ropa blanca y con cara de gilipollas. ¿Te das cuenta que estás describiendo el quesito de mi sobrino? Ya, pero no me imagino al gallego haciendo el mal. ¿Mi sobrino? Bueno, tú me dirás, ¿no? No tengo excusa, señor Mark. A lo mejor usted me perdona, pero yo lo que le he hecho no me lo voy a perdonar jamás. Hay tres mil millones de mujeres en el mundo y tú has tenido que acostarte con mi hija. Le puse de corazón. Que no me des detalles, chaval. Ni siquiera sabía que ese cacharro tuyo era funcional. ¿Por cacharro se refiere a mi órgano reproductor? Que te calles la boca. Que no quiero escucharte una palabra acerca de lo ocurrido ni hoy, ni mañana, ni nunca. Jamás. ¿Estamos? ¿Significa eso que me perdona? Y que no tengo ganas de cabrarme también contigo. Eso significa. Lo siento. ¿Puedo ayudarte en algo? Qué susto. Es que ayer entre una cosa y otra no me presentaste a tu perro. Papuchi. ¿Papuchi? Papuchi se alegra más de verme que tú. No. Es que me has pillado por sorpresa. Quería hablar contigo. De hecho, yo también quería hablar contigo. Me temo que lo nuestro no puede seguir adelante. ¿Lo nuestro de qué? Lo nuestro, Susana. Lo nuestro. Yo no quiero hacerte daño. Ni prometerte un futuro que no te voy a poder dar. Yo estoy destinado a volver al lugar del que vengo. A Moaña. Puede que dentro de un mes. Puede que dentro de un año. Pero ese día llegará. Y una mujer como tú se merece a alguien que la quiera. Y que la cuide. Cada día del resto de su vida. Sí, yo... Yo venía a decirte lo mismo. Que ahora mismo... Necesito estar sola. Pero si estamos de acuerdo... Siempre nos quedan las luces de colores. Por cierto. Que... Lo que hiciste ayer... Parecías de otro planeta. Nos vemos. ¿Estás bien? He hecho lo que tenía que hacer. Me voy a llamar a Javier Soledad. ¿Pero vas a llamar en medio de una presentación? ¿Esto qué me está recibiendo? ¿Qué hago? ¿No has escuchado el disco de tequila, Salta? Pero esto va en serio, Marquez. Por favor, por favor. ¿Qué? Marquez, no se siente el momento. Ya me la pone mejor luego, cuando lleguemos a casa. No, no, hombre, no. No, no. Escúchalo ahora. ¿Eh? La canción te dice Salta, Salta conmigo, Salta. Sí, creo que ya le he dicho. Pero Salta, salta, salta. Me explota, señor Marquez. Yo digo, Salta. Oye, ¿pero os vais a poner a la conversación en el logístico o qué? Marquez. ¿Qué haces aquí? Hola. Yo también estoy. Hola. Eh... ¿Qué hacéis aquí? He venido a pedirte en matrimonio a tu madre. Las cosas se hacen bien. Es un cachondo. No lo sabes bien. Pero tú ya conocías al sobrino de Marquez, ¿no? Sí, eh, sí. Pues ahora va a ser el profesor de apoyo de tu hermana. ¿Pero tú no eres criminólogo? Sí, pero también soy licenciado en física. ¿Ah? Puedo enseñarte el diploma. No, no hace falta. No necesito un profesor particular. Ya hablo yo con su hija. Ni gritos, ni golpes. Yo no sé si tanta calma es buena o mala. Yo creo que ve a la descuartizado y lo están envolviendo en paquetitos. Sí. Ay, Susana. Empezamos mañana. Voy a ser su institutriz. Mira. Qué bien. ¿Cómo aproveches para acercarte a mi otra hija? Ese asunto ya ha quedado claro, señor Márquez. El acercamiento conlleva amputación. Exacto. Amputación, pero a ras de las pelotas. ¿Ese no es tu sobrino? Hola. Susana. Hola. Hola. Tito. ¿Qué haces así vestido? Se ha escapado el perro y no me lo he pensado dos veces. He salido corriendo detrás de él. Oye, te queda muy bien el albornoz, playboy. Gracias. ¿Te importa que hable un minuto con mi sobrino? No. Dame de aquí, tira. Que si vais a estar mucho rato más de charla, bajo y me uno. Tira para el coche, tira para el coche. Vamos a acercar a mi sobrino a casa. Vale. Cuerpo. He tenido una pesadilla. Mi primera pesadilla. Yo estaba en la dimensión de tránsito de la pasarela. Y apareció alguien. ¿Ese alguien quién era? Su hija, Susana. Mi hija. Decía que la habían matado. Y tuve miedo. Nunca había sentido algo así. ¿Qué hacías tú soñando con mi hija? Todo muy limpio, señor Márquez. Eso espero. Hola, Iago. ¿En qué puedo ayudarte? ¿El carnicero se llama Javier Carrasco? Sí, por. Me decepciona un poco. Me esperaba un hombre un poco más... sobrenatural. Buscando información sobre Javier Carrasco. ¿Mi hija está ahí? ¿Eh? No, 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 no. Pues la acabo de oír. Hola, Iago. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Eso que he escuchado es la voz de mi hija? No. 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 No, señor Márquez. No, por favor, espere. Señor Márquez, no vaya. No, no entiendo. ¿Qué hace mi hija aquí dentro? No sin mi hija. Película... Es un asistente virtual, como los que se usan en los teléfonos móviles. ¡Que la saques! Como hoy me encuentro con esto y el otro día con el pantallón y esas chicas frotándose a punto de desnudarse, yo creo que sí que tenemos que hablar de todo eso. ¿Quieres que me desnude? ¡No! Enseguida. Páralo. Para esto de una vez. ¡Páralo! Es lo que intento, señor Márquez. Tú has creado una imagen de mi hija desnudándose. No, no, no. Le aseguro que yo no he programado eso. Ya. Madre que me parió. Aparta. Aparta. No hagas eso, señor Márquez. ¿Qué haces? ¡Nada es una imagen holográfica! ¡Mierda! ¿Con mi hija? ¡No! No. Entendido, señor Márquez. Que tengo que desinstalarte. Me educaron para no sentir nada. Pero no sé qué me pasa cuando te veo. Cuando recuerdo lo que vivimos juntos. Cuando te veo sufrir por un idiota que no te sabe apreciar. Me siento patético por tener que hacer un holograma tuyo para poder hablarte. Me temo que no te entienda. Ay. 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 ¿Tú sientes algo por mi hija? Le prometí que no volvería a acercarme a ella No me importa lo que dices Te pregunto si sientes algo por ella ¿Por qué me pregunta eso? Porque quiero lo mejor para ella, pero también quiero lo mejor para ti Así que si hubiera algo que te preocupara, ya sabes Yo estoy aquí para escucharte Para aconsejarte incluso Gracias, señor Marquez Hola, Susana Hola, Iago ¿Qué haces aquí? He venido a decirte lo mucho que te quiero Eres gilipollas No, pero al menos te he hecho reír He venido a recoger mi DNI con mi tío Ah, muy guapo Gracias Bueno, Iago, adiós Ojalá todos los tíos fueran como tú ¿Tú también te has enamorado de llegar a la capital o qué? Más o menos Más o menos de Susana Vargas, ¿no? ¿Y cree usted que tengo posibilidades? Pues mira, chaval, por el amor hay que pelear hasta el final Pero aunque me joda Susana está enamorada de David Así que lo siento Porque o David y su mujer se arreglan O lo tienes muy, pero que muy jodido Esta mañana he visto a Iago ¿Es más mono? Buenísimo Ese cabrón me ha puesto los cuernos durante dos años Con Susana Vargas Con esa hija de perra, sí Creo que yo estoy enamorado de esa hija de perra Si usted vuelve con su marido Y yo, tras salvar unos obstáculos, consigo iniciar una relación con Susana Seríamos felices los cuatro Como la canción Supongo Es que tuve que besarla de nuevo para recordar lo enamorado que estoy de ella Sentí esa energía como si fuera... Electricidad Esa sensación que te parten siete cuando besas a la mujer de tu vida Yo también tuve esa sensación, como electricidad, cuando besé a su hija Nunca había sentido nada igual Quiero pedirle permiso No, no, ahora no puedo Hablamos en otro momento, Iago Cortejar a su hija Susana está enamorada de David Pero a David no le conviene Y yo estoy enamorado de Susana Pero no sé si le convengo ¿Qué tendría yo que hacer para enamorar a Susana? Está la vía larga y la vía rápida ¿Cuál sería la vía larga? No importa Porque o te das prisa o adiós Susana ¿A qué se refiere? Susana esta noche sale a cenar con David Y si esa cena se produce, estás jodido ¿Solo es una cena? Nunca es solo una cena ¿Y la vía rápida? Declararte, sorprenderla Decirle lo que sientes Que si va a esa cena se vaya con el dardito ya clavado Declararme Imagínate que yo soy Susana ¿Qué me dirías? Señor Sebas Es una prueba cojones Déjate llevar Dime qué le dirías No lo sé Pues si no lo sabes No te mereces estar con ella Que se quede con David No, no, no Siento que cada día cuando me despierto por la mañana Y ella no está a mi lado La vida tiene menos sentido Y que he vivido años y años Y vidas Sin saber que estaba viviendo Que vivir para mí es besarla Y amarla Y que no quiero perder el tiempo que me queda Haciendo otra cosa que no sea estar con ella Y que la quiero Bueno, todo eso que has dicho no son más que gilipolleces Pero dichas desde el corazón Suenan a música celestial Venga, buscarla ya, declararte ¿Ya? Ahora, coño Sí, sí Hola Es Yago Es que las has asustado Es que no funciona el timbre Ya, se ha ido la luz Ahora ya se va Susana ¿Qué? Eh... ¿Qué? Yo... Ahí me llama Mi madre Que está con tu tío Y tengo que ir a recogerles ¿Puedo ir contigo? Claro Claro, y así me haces compañía Venga ¿Te pasa algo, Yago? ¿Que vas muy callado? No ¿Seguro que no pasa nada? Sí Sí pasa Tengo algo que decirte ¿A mí el qué? Es delicado Susana No sé por dónde empezar Sí, ya lo sé ¿Ya lo sabes? ¿A ti quién te lo ha contado? ¿Contar el qué? Que tu tío y mi madre Se han besado Bueno, pero tampoco Te quedes como triste Que más da Ya son mayores Ya se apañarán ¿Tú crees que hacemos una pareja? Tienen suerte de haberse encontrado Yago, ¿seguro que querías hablarme de esto? ¿Qué haces tú aquí? Pues que ha venido a amenizarme el viaje Marquez ¿No os vas a contar Qué hacías con mi madre Y con mi abuelo Merenando juntitos? ¿Habéis merendado? Mira cómo cambia ella de tema Qué zigzag bueno ahí, ¿no, mami? ¿Te estás enterando de algo, Callejo? Yo, oír, callar, don Arturo Eso es un buen dicho Ah Sí Susana, ¿qué es sobre lo de esta noche? David, no, 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 ahora no Vale, vale, venga Luego hablamos Perdón O sea que al final ¿Vas a quedar a cenar con él? Mamá Como volvamos a hablar otra vez de esto Te juro que bajo al abuelo del coche Y nos estampo No, 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 tranquila Yo no digo nada ¿Entonces vas a ir a cenar con él? Sí ¿Qué pasa, abuelo? ¿Estás bien? Estoy cojonudo Me río porque soy muy gracioso Vais a ser una familia estupenda Un poco raros, eso sí Pero estupenda ¿Una familia? Dios, lo que me dijo Gracias por traernos Gracias Nada Que vaya bien esta noche Vale, gracias Adiós, Susana Adiós Tú la quieres de verdad, ¿no? ¿Entonces qué cojones estás haciendo, Yago? Vamos a casa, señor Marquín No, no, no Si de verdad quieres a mi hija Échale valor y lucha por ella, Yago ¿Me está diciendo que vaya a por ella? Claro Te estoy diciendo que vayas a por ella Que ya estás tardando ¿Qué estás haciendo? Yago ¿Qué me haces daño? Venga, que la pierdes, hombre Sí, sí Vamos Venga, que la pierde Tú sigues con lo de anoche, ¿no? Por lo que yo he aprendido en la tierra Si quedaron juntos No fue precisamente para cenar Mi hija es lo suficientemente inteligente Como para no acabar con ese gilipollas Te lo aseguro Hola Hola ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? He venido a traer unos apuntes a Bea Que se había dejado en mi casa Ah ¿Y vosotros? Pues hemos venido a traer a Bea Y ya nos vamos Claro Bueno Adiós 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 ¿Qué haces aquí escondido? No, nada Buscando un cable para ver el fútbol Mira, aquí está Vale, vámonos ¿Y esto qué tal? Nada Cosas mías ¿Qué qué? Juguetes de cuando era niño Que lo voy a dar a la beneficencia ¿Y quién iba a querer este secador? ¿Qué tal con David? Pues... David hace su vida y hago la mía ¿Se acabó? ¿Se acabó de verdad? Joder, Yago Sí, se acabó Te lo pregunto por saber Cuando me vas a dar una oportunidad ¿A ti? A mí, claro Soy el hombre perfecto para ti Soy atento Generoso Sincero Y muy bueno en las artes amatorias Menos lobos, caperucita De otro planeta Lo dijiste tú Simplemente quería daros las gracias a todos Por habernos acogido A mi sobrino y a mí A los dos Muchas gracias Venga, vamos a ver el partido ¿No? ¿Y esa luz? Mi madre Que me llama Por Skype ¿Por Skype? Pero cuánta tecnología Moaña, ¿no? Sí Creo que Vuelvo a casa Disculpad ¿Qué pasa? La señora directora Tiene algo que comunicarnos Es importante Mi respuesta es no No van a llevarse a mi sobrino ¿Me oye? Es un funcionario De la pasarela Me da igual No se lo van a llevar Señor Barrios No, escúcheme usted Desde que llegué a la tierra No han dejado de engañarme De mentirme Y de ocultarme mil detalles Así que no voy a permitir Que se lleven Lo único bueno Que he sacado de ustedes Que es a este chico Mi sobrino Él pertenece a esta tierra A mi familia Así que ya puede enviar usted A toda su policía celestial Que no va a moverse De aquí Por mis santas pelotas Que su enlace Permanecerá Con usted ¿Entonces me quedo? ¿No tengo que irme? Tienen Una nueva misión Jamás he oído a nadie Hablarle así De la directora Pues bien Agustito Que me quedo